Según el experto Hernando Mantilla, la situación más complicada presenta el penal de Palo Gordo, donde el 10% de la población carcelaria se encuentra contagiada por el virus. El modelo está en este momento en un funcionario y 63 internos. Sigue el problema de la cuarentena en el patio número 3. Y Palo Gordo están 8 funcionarios y 361 internos. Yo me hago una pregunta y es una pregunta válida, William. ¿Cómo llegó ese virus a la cárcel de Palo Gordo si duró todo el tiempo con cero contagiados? Entonces, la respuesta necesariamente son los guardianes. Otro caso particular se presentó en la cárcel de San Gil, donde se señala al traslado de presos desde las estaciones de policía del área metropolitana de Bucaramanga como el causante de los contagios. Volvió a aparecer el virus después de un tiempo. Esa cárcel también siempre brilló porque nunca hubo contagiados. De pronto aparecieron 8 enviados de aquí de las estaciones de policía. Se curaron aparentemente. Ahora enviaron otros 12 también contagiados. Entonces, ahí seguimos la vaina. Yo digo, ¿qué está pasando con esto, William? Los contagios creciendo. Las detenciones de gente creciendo. Porque mire cómo están las estaciones de policía. Las estaciones de policía tienen a nivel nacional en este momento 16 mil internos. Es una barbaridad. En Bucaramanga casi mil ya, exactamente. Las cárceles en Santander siguen manteniendo altos niveles de contagio por el COVID-19, por lo que se esperan soluciones a corto plazo para frenar la propagación del virus.